Señoras y señores, recibimos a Sabrina Maldonado y recibimos a Victoria Arrieto. ¡Ahí está! Sabrina, Victoria, buen día. Buen día, muchas gracias. Bueno, muy bien. Hola Vicky, ¿cómo estás? Hola, buen día. Es del día de hoy, ¿eh? Feliz día de la Vicky Colorado. Y Pelirroja Clásica con sus pecas. Ahí está. Es la que va a confesar si le preguntan pecas y después... Bueno, a ver, ¿por qué decía histórico? ¿Cuándo fue la última? Voy a arrancar por acá. ¿Cuándo fue la última que perdieron? En... Mira, no se acuerdan. Esto es para los varones. Esto es para los varones de Belgrano. Pero estamos hablando... No, ah, sí, en las Allano. ¿Qué año fue? En 2018, creo ese, porque fue en el final. Muy impresionante. O sea, tiene un récord Belgrano acá en Córdoba, bueno, y han podido llegar y han debutado. Lo que pasa es que tienen que empezar a Belgrano, sí, ¿viste? Le dicen, no, usted tiene que empezar en la primera C. Claro. Pero han incursionado y es histórico, porque es el primer equipo que lo logra, en la Asociación del Fútbol Argentino. ¿Es así, no? Totalmente. Sí, 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 sí. Sí, arrancamos, bueno, con el debut de este fin de semana, pero muy contentos, la verdad que es algo muy lindo para nosotros y, bueno, histórico que el primer club de Córdoba ya esté en AFA. Está bien. Arrancaron ganando, por decir, ganando sobre la hora, así, 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 así. A San Martín de Bursaco. Primer set. Exactamente, bueno, ¿cómo fue ese debut? La verdad que estábamos ansiosas, el viaje ya se veía toda la energía y estábamos muy felices de esta oportunidad que se nos dio y, bueno, el club, el apoyo que nos dio fue tremendo, viajamos tranquilas y nada, llegamos bien, descansadas, tranquilas. A ver, ¿cómo fue el viaje de Colo? Digamos, ¿cuánto tiempo? ¿Por qué se ríe? Debe ser así. Con las huevas. Me parece que debe ser accidentado el viaje. ¿Me parece que se han hinchado los huevos? No, no, descansamos, viajamos de noche, así que fuimos durmiendo todo el viaje y, bueno, después llegamos a la mañana, desayunamos tranqui y, bueno, ya metidas en el partido. Claro. ¿A qué hora fue el partido? A las 11. Ah, claro, fue el campeonato. Una pequeña aclaración, los jugadores viajan, descansan un día y juegan al otro día. Ellas viajaron toda la noche, se bajaron del bondi a jugar y hicieron 7. Imagínate. Imagínate cuando ustedes descansan. Está bien. Usted, por ejemplo, cuando iban a jugar contra otro barrio, ¿ustedes llegaban en el mismo momento a la cancha o llegaban mucho antes? Sí, el de otro equipo trataba que no lleguemos. Era una vergüenza muy grande que pasábamos, pero bueno, llegábamos, llegábamos. ¿Qué edad tienen, Vicky? 20. ¿20? 21. 20 y 21. Son jovencitas. Son muy jovencitas. Y tienen una veterana como la Pepa, por ejemplo, ¿no? Ahí está, que esa es la... La Quisimo trae a la Pepa y no quise. No, no puede. A la mañana no puede la Pepa. 10. La Pepa Gómez, que es la histórica, digamos. Ah, no. La cuesta a Marianita. Hizo un gol, la Pepa, el otro día. Sí. Sí. El quinto, si no me equivoco. El quinto. Enganchó, desde afuera del área le pegó al ángulo, impresionante. Bueno, ahí está la imagen. Creo que es este. Acá está, mirá, mirá el gol de la Pepa, mirá. Mirá cómo engancha, mirá. Mirá, ahí está aquí, está, pegale. ¿Y dónde le pone? Nada. Qué guay. Un balazo. Impresionante. Hay chance que juega contra el Brown, la Pepa. Qué impresionante, cómo le pegó. Muy bien, che. ¿Por qué? Porque esa... ¿Los puestos de ustedes? Yo juego de cinco. Juego de cinco. Y yo ahora estoy jugando de delantera. Pero soy más volante, sí. Está bien. Está bien. ¿Quién es el técnico o técnica? Daniela Díaz. Daniela Díaz, sí. Que hace bastante también que está o no. Sí, está hace dos años. Y es muy importante lo que decían acerca del apoyo del club. Porque es un presupuesto, se tiene que administrar muy bien. Y tienen que recibir ustedes los mismos beneficios que el resto de las divisiones, ¿no? Y lo reciben a eso. Sí, sí, el club siempre, desde que yo entré, siempre nos brinda todo, nos da lo mejor. Y siempre están apoyándonos, cumpliendo con lo que nos dicen. Así que, de parte para el club, solo agradecer y muy contentas de que nos brinden todo. ¿Y cuándo tenés tu cuenta, Sabri, que te gustaba el fútbol, que jugabas? Yo de chiquita. De chiquita. Mi mamá siempre me cuenta que cuando yo tenía tres años, cuatro años, me guince el tobillo. No sé cómo, pero dice que andaba con la bota y andaba igual, corriendo con la pelota y con la bota. Te gustaba de chiquita, claro. Sí, me gustaba de siempre. Igual mi mamá nunca me dejó, hasta que tuve edad, 14 años. Y ahí jugué con el colegio, se me dio a jugar con el colegio y bueno. Y me vio un DT de la Salla, ¿no? Me dice, ven a jugar para nosotros. Claro. Y ahí mi mamá flojo. Claro. Y el otro día me consiguieron una prueba de medigrano y bueno, ya no estoy. Qué guay. ¿Y vos, Colo? También de chiquita. Y yo sí, tengo un hermano varón más grande, entonces siempre quería ir con él a donde iba, a jugar a la plaza, a la calle, a donde sea, lo seguía a todos lados. Así que sí, desde siempre también. Igual siempre hice deporte porque mi papá es profe de tenis, así que siempre estuve en el deporte. Claro, todo me va a ir con el ambiente. Pero el fútbol siempre me tiró más. Te encantó. El papá de ella es el querido Pancho Arrieto, muy conocido en Córdoba, que maneja todo lo que es el tenis en el Jockey Club Córdoba. Ah, sí, sí. El Pancho y bueno, así que viene con esa sangre ya, pero nada que vea con el tenis. O sea, lo habrás practicado y lo debés jugar bien el tenis también. Sí, jugué de chica, pero bueno, de juez. Igual él también jugó mucho al fútbol, así que me acompaña siempre. Qué lindo eso, ¿eh? Sí. O sea que tenés siempre, las dos tienen el apoyo familiar que es muy importante también. Creo que es re importante que la familia nos apoye. ¿Las dos son de Córdoba Capital? Sí. ¿De qué barrio? Yo barrio Liceo. Claro. Y yo los bulevares. Ah, acá no. Bueno, andan más o menos cerca de dos dentro de todo. ¿Entrenan en Alberti o en el predio? No, en el predio Villasquiu. En el predio Villasquiu. ¿Pero van a jugar en Alberti cuando sean locales? Sí. Sí, ahora este fin de no se juega por las elecciones, pero ya el próximo y jugamos en Alberti. ¿Y tienen rival? Sí. Sí, en la Madrid. La Madrid, claro. ¿Son de dónde, en la Madrid? De Buenos Aires. De Buenos Aires, lo mismo que en Bursaco. Pero... Están seguras, ¿viste? Las dos, no sé. La Madrid, falta que dijeran, y la vamos a hacer vos. No, 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 es que lo van a hacer, no te quepa la menor duda. Pero, ¿qué tiene que pasar ahora? Porque ustedes están en la C. Sí. Para llegar a la máxima categoría, donde está, qué sé yo, la Guay Urquiza, por ejemplo, para hablar de equipos. Y ascender. Claro. Te queda el primer en la tabla, que, bueno, ahí es el que ascienden uno o uno. Creo que ascienden dos ahora. Son dos zonas, y no sé si clasifican cuatro de cada zona y se juegan como semifinal. Tipo semifinal, claro. Y creo que clasifican dos, ascienden dos a la B. A la B, claro. Y de ahí volver a jugar el mismo torneo. Y ahí a la A. ¿Y quién va a ser el primero, los hombres o ustedes? Es muy buena pregunta. Porque ahora que los dos. Estaría bueno que los dos, ¿no? Los dos juntos. No, sí. Desde el principio, bueno, justamente quise yo que uno enseñó todo. ¿Y qué tal en el IFA? ¿Las vas a visitar de vez en cuando? Sí, el IFA siempre está. Siempre. Siempre. ¿Venga, algún grito? No, no. No, pero el IFA, vos sabés que ha bregado mucho para que el fútbol femenino se siga desarrollando en Belgrano. Y bueno, ante esta demostración, porque en la Liga Cordobesa es como que no tienen rivales, digamos, vienen ganando mucho y se dio esta posibilidad de entrar en el fútbol de la Asociación del Fútbol Argentino. Y pasando estas etapas, por ejemplo, la primera, para ascender a la B, un torneo corto, un torneo largo, más o menos, ¿en cuándo terminaría este torneo? Y ahora a fin de año. A fin de año. Claro, a fin de año. O sea, que habría que esperar. A estas, ¿sabés? Si van a ascender a la B. A la B. A la B. Y tienen que arrancar el 2022 en la B y ahí lograr el salto a la primera división. Y bueno. Si no va bien, el 2023 ya estamos. Ya estamos. Ya estamos. Está bien. Profesionales, amateur, ¿cómo es el tema de ustedes? Amateur. Todo el tiempo amateur. La primera, lamentablemente, es la primera reciente. Por cuando se puede llegar ahí. Exactamente. O sea que bueno, es mucho esfuerzo. Es mucho esfuerzo de tiempo. Y hay una pregunta. ¿Hay también traspasos así como hay en el fútbol? Sí, claro. ¿Con las chicas también? Sí, de otros clubes. De equipo a equipo. Sí. Por ahí vos pensás, por ejemplo, Sabri, el día de mañana que te vendan algún equipo, ¿qué equipo, por ejemplo, de Buenos Aires te gustaría? Yo soy hinche boca. Claro. ¿Y te gustaría? Me gustaría irme boca, sí. ¿Y vos, Vicky? También, pero... Esto también es fanático de Belgrano. Ah, bueno, claro. He hecho perro, sí. Está bien. Sí, pero no tengo drama de jugar. De seguir jugando en Belgrano. De cualquiera, sí, o en Belgrano. Está bien. Bueno, por ejemplo, Sosa, la arquera, que es de Tanrassi. La gran y Sosa. Tanrassi. Y Dulce en Boca, que también jugó en Belgrano. Dulce Tórtolo. Ah, claro, tal cual. Se fueron. No, no, es impresionante. Y uno de los equipos que mejor funcionan, Tireguay Urquiza, me parece que sigue siendo uno de los más importantes, ¿no? Sí. Es la primera. Sí, sí, sí. Bueno, además de Boca. Sí, está Boca, River, Guay, San Lorenzo. San Lorenzo muy bien, es cierto, en fútbol femenino. Sí, ganó en la final. Está mucho mejor que el masculino, por ejemplo. Claro. Juan, linda, los chicos. Que no sea Messi, para que no me diga. ¿Algún ídolo del fútbol, o ídola, puede ser también? Claro. Macherano. Macherano. Mirá. ¿Y vos, Colón? Y yo ahora miro mucho a Paredes. Claro. Ah, claro, bueno, los maestrales de las elecciones. Lo más, sí. Claro. Los Chelsea también me gustan mucho. Mirá. Y después del femenino, bueno, a las de Boca, Vallejo, Lorenzo. Benítez, más que todo. Pero miro mucho fútbol. Mirá mucho fútbol. ¿Y Marta, la brasileña? ¿No? ¿Le gusta o no? ¿La 10? Sí, también, es buena. Sí, no, yo no la he visto mucho jugar, pero me... Está bien. Pero la tiene, la Pepa Gómez. La Vanini, sí, la Vanini, sí, la van, bueno, a muerte. ¿Ah, sí? Argentina. Argentina, la 10 nuestra. Claro, pero la Pepa Sosa, la Pepa Gómez, la Pepa Gómez, que la tienen ahí como para... Sí, también. Diferente, la tienen todo el día entrenando. Bueno, la Pepa la tenemos acá al lado. Porque esto no es gratis, chica, el escobamento. ¿Cuántos días entrenan por día? Eh, cuatro. De lunes a jueves. Corte. Para que vean mis habilidades. ¿Cuántos días entrenan por semana? ¡Epa! Venga, no, parense. Ah, bueno. ¿Se me hace algo? No, esto es terrible. A ver, entonces me digan si me estoy haciendo bien. A ver. No, yo creo que... A ver, todas hacemos lo mismo, ¿no? Bueno, un poquito, un poquito. Se lejos. Se lejos. No, no, porque no quieren. No, 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 no se venían. No, dale, dale. Un poquito, porque después van a tener un chiste entre los dos. Dale, dale. Vamos a hacer los cuatro. Vamos a hacer un loco. Yo voy al medio. Yo voy al medio. Arranco yo al medio. ¿Estás seguro? No hay problema. No hay problema, no hay problema. Es un loco. No hay problema, no hay problema. Es un loco. ¿Tengo que actuar? Tengo que actuar. ¿Tengo que actuar? Ya está. Hay que hacer un loco, eh. ¿Ustedes hacían loco en el Ciencia y el PSAR-FIL? Sí, había como tres o cuatro ahí en un costado elérico. No lo agarres. hay que hay que esto no es gratis chicas vamos a hacer un chito yo les cuento el chito y después de esto en la actua son dos vecinas, ustedes son las vecinas va una vecina y le dice a otra escuchame vos estás enferma dice la otra no, porque porque anoche vi salir un médico de tu casa y le dice la otra y bueno anoche salió un militar la tuya y no estamos en guerra claro son dos amigas discúlpame vos estás enferma? y ella dice no porque anoche vi salir un médico y la otra le dice yo vi salir un militar y no estamos en guerra vamos a ver los chicos arranca Sabrina discúlpame, tenés una pregunta ¿no estás enferma? no ¿por qué? porque anoche vi salir un médico de tu casa ah y yo vi salir un militar de la tuya y en guerra no estamos vamos muy bien la chica que bárbaro Sabrina Maldonado Victoria Arrieto señores y señores integrantes del plantel del club Atlético Belgrano que han iniciado su participación en la selección del fútbol argentino y arrancaron con una goleada 7 a 0 a San Martín de Bursaco la verdad muchas gracias gracias chicas por haber venido gracias a usted además de por el fútbol ¿qué hacen? estudian trabajan no, yo estoy trabajando estoy trabajando de Mosa muy bien ahí en un restaurante se llama Gran Vidrio cerca de los bolos interior en mi pez al lado que le voy a mandar saludos a mis compañeros si no me van a matar le mando un salón al bar y a Maru a Fer que me apoya en innovando somos colega del flaco entonces en el bar atendiendo el bar ¿por qué? y es Mosa ah exactamente ¿de vos Vicky? yo hago sublimaciones personalizadas ah muy bien interesante muy bien para que la gente lo entienda ¿cómo se dice? y son como en las tazas cuando le ponen los dibujitos esas cosas en las remeras en las canilleras botineras ah también artículos de fútbol también ah buenísimo y eso está en redes ¿te pueden seguir en redes? sí es Amarilla Sublima perfecto Amarilla Sublima muy bien chica mucha suerte muchas gracias gracias por el espacio la verdad que estamos muy contentas ojalá que esto siga creciendo que sigamos que nos sigan dando el apoyo lo sentimos de todos lados así que nada gracias a Belgrano gracias al equipo que nos apoya que nos van a charlar toda la noche todo el día este es el bar de los famosos pero está muy bien aparte que sigan así con esta combinación arjoniana que tiene Belgrano entre experiencia y juventud este que tienen ahí así que bueno ustedes muy chicas y con mucha experiencia también de otras jugadoras muchísimo éxito bienvenidas al torneo mayor de AMPA aplauso para las chicas vamos aplausos aplausos